Bienvenidos a otra sesión de su programa yo sé quién conoce lo que usted no conoce hoy trataremos el tema delitos informáticos y el proceso sancionatorio en el código penal en Colombia y para hablar de ello hemos invitado a dos expertos desde ahora recibiremos las llamadas de nuestros seguidores hola cómo están mi nombre es joaquín yo quisiera saber qué ocurre si alguien acceda mi equipo de cómputo sin permiso hola joaquín muy buena pregunta según el artículo 269 a eso se tipifica como un acceso abusivo a un sistema informático que expresa que quien sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes gracias doctor tenemos otra llamada hola a todos sigo mucho el programa en estos días mi vecina entró a mi casa sin permiso y cambió la configuración de mi computador qué sanción pudiera tener esta acción eso se llama según el artículo 269 b obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación y su vecina puede incurrir en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes a ok pero ella también accedió a mis datos y a la información que allí tenía también es muy grave según el artículo 269 c el que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen destino o en el interior de un sistema informático o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de 36 a 72 meses tenemos una última llamada hola a todos estoy muy enojada con mi amiga porque cuando discutimos borró todo mi trabajo de grado yo creo que eso es muy grave es cierto así es el artículo 269 d expresa que a quien sin estar facultado para ello destruya dañe borre o deteriore altera su prima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes muchas gracias a todos los expertos que ayudaron a resolver las inquietudes recomiendo a todos los ciudadanos consultar en el código penal los artículos 269 e que habla sobre el uso de software malicioso el artículo 269 efe que trata de la violación de datos personales el artículo 269 g que menciona aspectos sancionatorios sobre la suplantación de sitios web para capturar datos personales entre otros gracias nuevamente y hasta una próxima emisión de su programa yo sé quién conoce lo que usted no conoce